Durante una intervención ante la Cámara de Comercio Hondureña-Estadounidense, la embajadora estadounidense Laura Dogu cuestionó la política comercial de Honduras y aseguró que podría poner en riesgo la llegada de inversión extranjera directa. Dogu señaló que la estrategia energética, las reformas laborales y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión envía un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares. Todas estas acciones están enviando un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras. El designado presidencial Salvador Narrala también se mostró crítico con algunas políticas adoptadas por la presidenta Xiomara Castro. La inversión depende de la seguridad que el país irradie y Honduras este año dejó de irradiar. Había ya poca seguridad con el gobierno del delincuente que está en Nueva York. El analista Rafael Jerez sostiene que la política comercial de Honduras no es clara. No entrar en un escenario de conflictividad que a lo interno existe en el país y que eso no se traslada al exterior porque si bien es válido tener posturas políticas que al final ese es el propósito de un gobierno, poder implementar un proyecto político. Las declaraciones de Laura Dogu no han sido bien recibidas por el gobierno de Xiomara Castro, a lo que el canciller Enrique Reina confirmó que el próximo lunes se reunirá con la representante estadounidense para manifestarle su inconformidad y además presentarle un escrito a modo de protesta. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.